Proteger la vida de nuestros ciudadanos es mi prioridad. Nuestra sociedad está preocupada y es nuestra obligación como gobierno accionar en consecuencia e invertir fuertemente en esta política pública de seguridad. He decidido utilizar todos los instrumentos que tiene el Estado y reasignar partidas presupuestarias de manera de que podamos tener equipamiento y acciones contundentes. Nosotros no queremos más policías de escritorio, queremos una policía presente y activa que esté permanentemente en las calles de todo el interior y toda la provincia de Tucumán. Para ello nuestra obligación es movilizar a la policía y hacerla presente, hacerla cercana y hacer que los ciudadanos se sientan protegidos por nuestras fuerzas. Esta es la segunda etapa, los resultados son muy positivos. No nos olvidemos que el año pasado la incorporación del 911, más móviles, más presencia policial, la integración de distintos programas sociales en el abordaje de las causas del delito y en definitiva hoy creo que es visible ante toda la ciudadanía. Los números que lanzamos con respecto a las llamadas del 911 y el accionar policial, bueno, son positivos. Por supuesto que entendemos que hay muchísimas cosas para mejorar, pero estamos trabajando en eso y aquí vamos a llevar acciones realmente muy fuertes y profundas para combatir la delincuente. Vamos formando el Consejo de Seguridad Barrial. Estamos seguros que son los vecinos los que conocen cuáles son los puntos y cuáles son las necesidades. La idea es llevar a la policía a los barrios, focalizar los problemas y de esa manera tener un acceso mejor para toda la población a los servicios de seguridad. Los Consejos de Seguridad Barrial son consejos formados por los mismos vecinos en donde se van a trasladar todas las necesidades, en donde se van a articular todas las políticas públicas necesarias para atacar no solamente la prevención y la acción operativa, sino también las causas generadoras del delito. Tenemos muchísimos barrios en donde hoy la droga es un flagelo, estamos abordando esa situación, en donde hay muchísimos problemas familiares, violencia familiar, violencia escolar, en donde por supuesto escapa muchísimas veces a cuestiones policiales, por eso el Estado en su conjunto debe volcar toda su estructura para erradicar este flagelo. ¿Cómo se va a poner en marcha este maestro de los vecinos? Ya tenemos dos consejos de seguridad barrial funcionando, los vamos a ir haciendo extensivos a distintos barrios, y bueno, el objeto es que cada barrio tenga su consejo y por supuesto trabajar de forma coordinada todos los días. Y también es bueno anunciar que hemos finalizado con la Universidad Nacional de Tucumán la currícula para que en la aula universitaria se brinde una licenciatura en seguridad. Con esto lo que buscamos es que nuestras fuerzas superiores como requisito imprescindible para alcanzar el nivel de profesional más alto posible terminen sus estudios en la universidad y esto nos posibilita tener una clase mejor y mucho más profesional de policía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!